Buenos días, ahí está, hoy más que nunca. Tenemos un problema ahí de... Esa es la canción, esa es la música que queremos escuchar. ¿Sí? ¿Me escuchas? Te escuchamos. ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, esta es la música, esta es la canción que queremos escuchar y es la canción que se escucha en todas las esquinas de la concentración peruana, la FE. Porque la FE es enorme acá con los peruanos presentes en Doha, Qatar y me imagino que también con los 40 millones en el Perú que están esperando las horas que faltan para el compromiso de Doha. Acá son las 2.12 de la tarde, en Lima son las 6.12, faltan ¿cuántas horas? Faltan 6.48 minutos, no falta absolutamente nada para el compromiso. Perú está en el quinto piso. Si Poncha Raúl, que ha hecho un trabajo genial, Raúl Romero, permanentemente los jugadores pasan por esa esquina que vemos ahí detrás, primero para tomar desayuno hace más o menos dos horas y hace un rato entran uno en uno porque Ricardo Gareca les da algunas charlas específicas. No a todos los jugadores, solamente a algunos jugadores les da algunos datos finales, temas específicos, se refresca de algunos temas tácticos del compromiso y la utilería, por ejemplo. ¿Ya está la utilería? Vamos a acercarnos a la utilería. Vamos a ver al grupo de avanzada, el grupo de avanzada de la delegación peruana que ya empieza a salir a estas horas de la mañana. Mira, está, las bebidas rehidratantes. El primer equipo ya se va para el estadio. Bien, las bebidas rehidratantes, como sabemos, la temperatura es altísima porque dentro del estadio 24 grados, pero en los alrededores obviamente uno tiene que hacer un trayecto de casi 50 minutos y hay mucho calor. Ahí está, las bebidas rehidratantes, el agua para los jugadores, para el comando técnico y como te decía, pasan los jugadores por arriba, van de un lado para otro para recibir la charla técnica que es la última, ya es la última para reflejar algunos puntos importantes antes del compromiso y la duda persiste en torno a quién va a ser el reemplazante de Yoshimari Otún. Nos han confirmado esta mañana de que no se ha recuperado, salvo que al final Yoshimari Otún decida infiltrarse, o sea, anestesiarse el problema que tiene, que él está dispuesto, parece que arrancaría Cristóbal González que es la única duda a estas horas de la tarde aquí en Doha, Catar. Lo demás ya está todo confirmado, en el arco sabemos que está Pedro Galese que estuvo temprano, estuvo temprano dando unas vueltas por ese balcón que es el balcón de la selección, por la banda derecha Lucho Avíncula que entró bailando y era acá después de la práctica y mostrando buen ánimo que tiene la selección. Por la izquierda va a estar Trauco, Cales con Zambrano, va a estar Renato Tapia, pierdo un poquito el Renato Tapia, Cristóbal González, si no llega Yotún, Carrillo por derecha, Cueva por izquierda, Sergio Peña de Enganche y Gianluca Lapadula. Tuvimos una charla muy extensa esta mañana con el papá de Gianluca Lapadula a quien conocemos hace más o menos tres años y hablamos de todo, de la situación de Lapadula en el Benevento de Italia que es tan complicado y nos decía, vamos a ganar, o sea, que no les pase por la cabeza ninguna posibilidad de que hoy no se gana. Si lo dice el papá de Gianluca Lapadula es porque la comunicación que es fluida le transmite lo que siente la selección. Y me decía, hoy gana Perú, hoy gana Perú. Hoy día no hay ninguna manera que esto se nos escape, me decía el papá de Lapadula. Y aparentemente es el sentir de toda la delegación acá presente. Peruanos, me decías, Claudia, 12.000 confirmados y muchos se han quedado en el camino. Los aplicativos que te pide el gobierno de Catar le han complicado la vida a muchísima gente peruana que se ha quedado en Madrid, que se ha quedado en París. Lamentablemente han habido problemas serios para bajar aplicativos que la gente no puede bajarlos en el teléfono y ya entrando al país prácticamente para embarcarse en la línea aérea no les han dejado embarcarse. Algunas personas que se vacunaron en extranjeros en la pandemia también. Hay gente que se vacunó, viajó a Estados Unidos en la parte crítica de la pandemia y la vacuna que utilizaron no les ha servido en el aplicativo. O sea, tienen la cartilla que les dieron a Estados Unidos no les ha permitido ingresar al aplicativo para entrar a Doha. Y se han quedado varados en Catar, en París, gente que me dice incluso en Palestina, gente que ha buscado diferentes rutas y que lamentablemente tenían su entrada comprada, pero por estos requerimientos extremos se han quedado a mitad de camino y tendrán que ver el partido por televisión cerca a Doha y hay que evaluarlo. Por el Perú si va al Mundial, va a ir al Mundial y por las demás elecciones porque es muy complicado. Esos temas que te terminan frenando con la ilusión. Compras tu pasaje, compras tu boleto, tu entrada y no puedes entrar a Doha. Hay muchas restricciones también en ese aspecto, Pamela y Claudia. Buen dato, Raúl. Sobre todo porque hay gente que seguramente se va a guardar para ya cuando el Perú empiece a jugar el Mundial porque vamos a ir al Mundial y toda esa información es importante para justamente no perder tiempo y dinero sobre todo. Así es. Bueno, a prepararse porque de todas maneras Perú va a ir y estos problemas tienen que superarse. Pero ahí hay un personaje en la toma, Omar, a ver si te acercas al Inca, que lo vimos en Madrid, nos contó la historia de la pérdida de la vara y demás y ahora está en Doha, feliz. Sí, don Sixto, el Inca de la selección, ya está con una sonrisa porque después del llamado que hicimos en Barcelona, ha recuperado la vara. Recuperó la vara, don Sixto. Ahora estoy completo. Ayer, bueno, me abrazaron acá de Qatar, la gente de Qatar. Les ha gustado y me dieron un abrazo tan fuerte yo le dije, me recuperé esto y él también agarró y lo besó y esto creo que le llama la atención mucho porque este era hace más de 490 años el arma del Inca. Era de oro, ¿no? Claro, acá tiene baños, que este de Inti Raimi, que tiene que volver mi profesor. Mucho saludo, profe. Leonardo, me está esperando. ¿Cómo la recuperó finalmente? Porque le pedían mil euros, vieron las imágenes en Barcelona, las cámaras de televisión, las cámaras de la calle. ¿Cómo se recuperó? ¿Tuvo que pagar? En Perú. Así que Perú, ¿no? Mira, si quieres, tú va a... Este se llama Sinturpaucar. Pero quieres, entonces me tienes que dar mil euros. Entonces yo traté de... Llamé a Lima, a Cusco, perdón. Le dije, profe, hay que pagar... Bueno, yo te voy a dar 500, paga. 500 euros te dio. O sea, yo llego a Cusco y ya tengo los 500 euros. Pero yo ya puse los 500 y así logré recuperar. Pero también mi tarjeta me extorsionaron, una tarjeta débito de visa, de banco de crédito. Y también me querían 500 euros. Pero yo, como era débito, lo bloqueé. Ya, entonces ya no lo pagué. ¿La señorita que conoció, recuerda, la puerta del hotel y que quería venir con usted? ¿O fue para la televisión nada más? Ella... Claro, claro. No, es la colla. Es la colla, ¿no? Pero, bueno, ella se quedó en Barcelona. Porque, como es muy complicado, yo también me quedé dos días. Porque yo salí 10, supuestamente, en un vuelo. Atrasé uno, me cobraron 62 euros. Y nuevamente, plata y plata y plata. Dios mío, 500 por acá, 500 por allá. 60 euros. La tarjeta, Dios mío. Pero, bueno, he visto, he visto, ¿no sabes la cantidad de gente acá en la puerta del hotel que se ha tomado fotos y está en las portadas de los principales diarios, también acá de Doha, ¿no? O sea, la puerta es el banderazo y don Sixto siempre con esa postura que le gusta tanto a la gente, ¿no? Mire, esto es lo que yo traigo, las raíces peruanas, nuestro Perú, nuestra tierra, todos los peruanos. Traigo la cultura, nada más. Pero que no, porque ahora tengo miedo de llegar a Lima, porque esa gente que me construyó en España tiene otra gente. Don Sixto. Lo que sé, hay que ponerle, hay que ponerle cadena a la vara, hay que ponerle cadena a la vara para que no se la vayan a apagalar. Es la que, mira, este es Salud del Inca hace 490 años. Esto, esto es. Y esto, miles de personas, miles de personas les gustó. Y los ha abrado, abrazo acá de Qatar. Volvemos en el 13. Don Sixto es uno de los principales organizadores del INTI Reimie. Nos ha invitado al INTI Reimie, así que, bueno, estaremos ahí. La ceremonia 23 todos los años, ya muchos años. Están invitados todos. Todos, todos, todos. Y serán bien decididos. La invitamos en el estadio. Nos vemos en el estadio, Don Sixto. Nos vemos en el, sí, en medio de 6 horas. Bueno, uno de los personajes que realmente, acá en la puerta de la concentración del hotel, ha causado furor, ha causado furor y ha opacado al inche israelí. El inche israelí está medio, está medio decaído, porque Don Sixto, pues, con esta, con esta instrumentaria, ya se imagina, caminaba por las calles de Doha y la gente le pedía fotografías, se lo querían llevar, le pedían ponerse también, le pedían la vara. Dijo, no, no, ya no. La vara no se la prestó a nadie, a nadie, este, Don Sixto. No se la suelta para nada. Pero como ven, este es el ambiente. Los hinchas están un poquito cansados, porque el día de ayer han estado, pues, larguísimas horas acá con la selección, con el banderazo. El banderazo ha sido extraordinario. Pero antes del banderazo han habido casi 3 horas, casi 3 horas de espera. Yo decía, ¿cómo pueden aguantar tanto los hinchas peruanos? Porque estaban y estaban esperando la llegada de la selección, que se retrasó, y estaban ahí cantando, gritando, saltando, hasta que llegó Perú. Y después de que llegó Perú, se quedaron tratando de conseguir, pues, alguna fotografía, alguna firma en el camino. Y ya se han ido a descansar cuando estábamos acabando panorama nosotros, prácticamente. Acá eran como las 5 de la mañana. Este, también hemos estado viendo el amanecer acá en Doha, Qatar. Y algunos hinchas, mira cómo han quedado los hinchas acá. Mira, los hinchas, cómo han quedado. A ver, vamos a entrevistar a estos señores acá. Después, después, después. Bueno, vemos el banderazo. Bien, vamos a acomodar a los hinchas que aún no han quedado después del banderazo. Pero vamos antes a repasar todo lo que ha sido la gran...